Bueno, Fátima, te vemos con El secreto del océano, que es tu primera novela, de la que vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, cuéntanos, ¿cómo empezó tu relación con el mundo de la literatura? Pues empezó desde pequeña. Escribía guiones con mi primo y la verdad era una pasada, porque éramos súper ingeniosos y creativos. Nosotros escribíamos los propios guiones y las películas y las grabamos y se las enseñábamos luego a nuestros padres. El secreto del océano es una novela fantástica y también soy psicóloga, entonces también tiene metáforas con la salud mental. Juego muchísimo con la salud mental porque es un tema que me encanta, el desarrollo emocional, el crecimiento. En este libro he construido un mundo utópico, Samudra. Es como necesito contar que hay un mundo totalmente distinto donde no existe violencia o por lo menos intentan erradicarla. Y es ahí donde nace esa decisión de construir un mundo distinto en el que, por ejemplo, existe la magia. Pero la magia nace desde ese contacto con nosotros mismos, cuando nosotros somos responsables de quienes somos y estamos en contacto con nosotros mismos. Pues empezó la idea cuando estaba estudiando psicología en la carrera, lo de crear un mundo utópico, empezar a desarrollar algunos personajes. Pero realmente la idea se concebió cuando viajé a Polonia y conocí Varsovia, que la verdad me encantó, pero sobre todo Cracovia. Estuve conociendo Polonia y estuve trabajando en un jardín de infancia que fue realmente una pasada porque conecté con el mundo interior de los niños y es ahí donde comienza la idea. Y terminé el proyecto de novela en Irlanda porque tuve una mala época, entonces fue para mí sanador, por así decirlo, porque fue como una especie de grito de ayuda hacia los demás, de necesito que alguien me ayude. Fue como liberador. Lo pasé tan sumamente mal en esa experiencia en Irlanda porque no encontraba mi sitio y no sabía muy bien cómo quería enfocar mi vida, que la verdad fue liberador y también sanador. Y a día de hoy estoy haciendo lo que me guste y muy feliz de ello, buscando mi camino. El mayor reto ha sido publicarla realmente porque es un mundo muy complicado, nadie te ayuda, la gente se lava mucho las manos. Tienes que, por así decirlo, aprender a moverte y echarle mucha cara y yo, que era una persona muy tímida, muy vergonzosa, pues es que para mí ha sido como un revivir de nuevo. Entre mis próximos proyectos presento la novela Enlóteca Regional, dentro de poco, y también estoy con proyectos editoriales entre Madrid y Badajoz. Además, entre mis proyectos también estoy empezando mi nueva novela, que es un thriller psicológico, bastante diferente a lo que he escrito. Y la trama va sobre una familia disfuncional y de un asesinato dentro de esa familia disfuncional. La novela del secreto del océano mezcla salud mental porque es como un grito hacia los incomprendidos, a esa gente que se siente distinta, que quiere encontrar a gente que se siente identificada igual que ella. Cada vez que iba escribiendo iba conociendo más a mí misma y iba encontrando lo que yo quería decir, como mi voz. Y es un poco lo que quería transmitir, ese encuentro de tu voz, búscate, tú eliges lo que quieres ser, que nunca se nos olvide que nosotros somos lo más importante. Es un concepto como de amor propio, de tú eres lo que eliges ser porque al final lo más importante es que vas a estar contigo toda tu vida, no tu amigo o tu pareja o tú, tú. Y tienes que ser fiel a ti mismo. Gracias por ver el video.